Mi nombre es Rosa Albornoz. Soy Paula Sánchez. ¿Qué tal? Mi nombre es Virginia García, soy del Consorcio Público Metropolitano. Estoy en el marco del Mallito de las Letras. Este año vamos a volver a acompañar el Mallito de las Letras. El Consorcio Público Metropolitano para la gestión de residuos sólidos urbanos es el encargado de la transferencia, transporte y disposición final de los residuos en el área metropolitana. Estamos dando unos talleres sobre disminución de residuos y cuidado ambiental. Para esta gestión se unieron seis municipios, que son Alderete, Lavando del Río Salí, San Miguel de Tucumán, Cafí Viejo, Las Talitas y Yerba Buena. El año pasado ya hemos dictado unos talleres. Nosotros formamos parte del área de extensión y difusión del consorcio que se ha creado para promover las buenas prácticas ambientales. Y comentamos a los chicos sobre la importancia del cuidado ambiental de una manera lúdica e inventamos historias y hacemos que los chicos puedan participar desde aquí y trasladarlo a su casa.